Tú no estás, tú no estás, tú no estás Cada tarde se me salgo a caminar, pero tú no estás Y me tienes la mano en la voz, al que siento una obra mujer Y me das más, y te ofensas, ¿qué te estás con él? Al amanecer en la habitación donde tú estás Siente el sol en agua y piel, y te ofensas, ¿qué te ofensas, qué te ofensas, qué te ofensas, qué te ofensas Y me das más, y te ofensas, ¿qué te ofensas, qué te ofensas, qué te ofensas Y me das más, y te ofensas, qué te ofensas, qué te ofensas, qué te ofensas, qué te ofensas Siente el sol en agua y piel, y te ofensas Y me das más, y te ofensas, qué te ofensas, qué te ofensas, qué te ofensas No quiero pensar, no quiero pensar, te ofensas, qué te ofensas Y me das más, y te ofensas, qué te ofensas, qué te ofensas Y me das más, y te ofensas, qué te ofensas Y me das más, y te ofensas, qué te ofensas Y me das más, y te ofensas, qué te ofensas Y me das más, y te ofensas, qué te ofensas Ya no quiero nada, ya no quiero nada sin su responsabilidad. Quiero darme más de todo el nivel de sinergia. No quiero pensar, no quiero pensar que ya no es tan sinergia. El otro sistema del canto de amadero. Un texto de sinergia con plástimos.